Más de 43 mil personas trabajan en el Consejo de la Judicatura Federal, entre ellos magistrados, jueces y secretarios, pero además un gran número de profesionistas integran las áreas administrativas. La Escuela Judicial tiene una especialidad en administración con enfoque al Consejo de la Judicatura Federal. Hoy le vamos a decir qué temas se abordan en esta especialidad. Soy Verónica González, comenzamos. Está con nosotros el maestro Héctor del Castillo Chagoya Moreno. Él es licenciado en Derecho, licenciado en Economía y maestro en Administración de Impuestos, grados que obtuvo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En el Poder Judicial de la Federación fue oficial administrativo, actuario, secretario de juzgado, secretario de tribunal, secretario técnico de la Comisión de Transparencia y actualmente es el titular de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Háblenos de las políticas de transparencia y de acceso a la información del Consejo de la Judicatura Federal. Pues bueno, para hablarte de las políticas, primero quisiera señalarte que, bueno, en esta administración tuvimos el reto de la implementación de la reforma en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Entonces, esto implicó, ahora sí, que definir o precisar políticas que nos llevaran a buen puerto en esta implementación y fueron dos las que nos generaron el mayor tema o en las que nos enfocamos para poder cumplir con este objetivo. Una vinculada al cumplimiento de las nuevas obligaciones en materia de transparencia y otra para la elaboración de las versiones públicas. Que es todo un tema lo de las versiones públicas. Es todo un tema. Bueno, ¿cuáles serían las obligaciones que podíamos destacar, no? Como las más, este... Pues mi aparte, la referencia. Conforme a la anterior ley, la ley abrogada, teníamos la obligación de publicar 17 tipos de información. Había 17 fracciones en un artículo que decía aquí hay información que debíamos de poner a disposición del público. Actualmente, ya una vez que se dio la reforma constitucional y se publicó la nueva ley general de transparencia y posteriormente la ley federal, esto se triplicó, por decirlo menos. Actualmente, en el artículo 70 de la ley general, contamos con 48 fracciones de información que debemos de poner a disposición del público y además tenemos un apartado específico para los poderes judiciales que nos incorporan cinco obligaciones más. Entonces, estamos hablando alrededor de 53 obligaciones y además esto se ve además desdoblado en múltiple información porque anteriormente la ley nos decía, bueno, hay que publicar los contratos. Entonces, pues el Consejo de la Judicatura publicaba sus contratos. Pero ahora, conforme a este nuevo esquema, este nuevo sistema, no solamente es publicar el contrato per se, sino además hay que publicar información que haga identificable al contrato. Entonces, tenemos que establecer, pues, con quién lo firmamos, el objeto del contrato, las fechas. Y ahora sí que prácticamente toda la historia que implica ese acto jurídico, pues, está a disposición del público a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Esto con el objetivo de que la gente sea más fácil para el ciudadano consultar, ¿no? Así es. Saber de qué se trata. Es que nunca hay que olvidar que el acceso a la información, se le conoce que es un derecho de derechos. Este nos permite obtener información, o le permite a la ciudadanía obtener información para ejercer otros derechos. Y, obviamente, pues, esto abona la rendición de cuentas, que, pues, bueno, conforme a los días que vive nuestro país, pues, es un tema de la mayor importancia. Y, pues, lo que debemos hacer desde la unidad de transparencia es garantizar que la ciudadanía tenga acceso a prácticamente toda la información pública que genera el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué otro tipo de información, no? Mencionas los contratos de obra pública, cuándo se va a construir un nuevo centro de justicia, pero ¿qué otra información están obligados a divulgar? Pues, mira, te comentaba estas dos políticas. Desde la unidad de transparencia y, obviamente, a través del Comité de Transparencia, se tuvo que visualizar desde dos ópticas, porque tenemos dos caminos muy distintos en el Consejo. Una es la información jurisdiccional y otra la administrativa. Entonces, afortunadamente, en la función jurisdiccional teníamos ya, creo que dados algunos pasos adelante. Y íbamos avanzados. Íbamos avanzados. Anterior, desde antes de esta reforma, el Consejo ya tenía publicado a través del CICE público, pues, prácticamente todas las sentencias que se emiten en los órganos jurisdiccionales. Se viene la reforma y ya queda establecido como obligación en la ley que publiquemos esta resolución. Cosa que ya ustedes venían haciendo. Incluso les dieron un reconocimiento, ¿no?, el año pasado. Así es. Afortunadamente, obtuvimos una calificación alta en el cumplimiento de estas obligaciones. Tuvimos una calificación de 95.82% de cumplimiento, lo cual, obviamente, nos tiene contentos, porque refleja que el camino que hemos seguido hasta el momento ha sido adecuado, no suficiente, porque lo que tenemos que hacer es llegar al 100%. Entonces, está esta parte jurisdiccional, ya tenían publicadas las sentencias, y en la parte administrativa, asuntos como los contratos, por ejemplo. Asuntos como los contratos, por ejemplo, también en la parte jurisdiccional, la ley también ahora estableció que debíamos de publicar, ya fueran las actas de las sesiones de los tribunales colegiados, o podíamos sustituirlo con la videograbación. Obviamente, nosotros ya teníamos las videograbaciones. Entonces, pues, son pasos que fue sencillo implementar en el orden jurisdiccional. En cambio, en el ámbito administrativo, cumplíamos con la ley, pero sí implicó prácticamente con estas nuevas obligaciones el publicar prácticamente todo lo que hacemos en el ámbito administrativo. Que es bastante y muy complejo. ¿Cómo les ha ido en esa parte? Pues nos ha ido muy bien, porque la verdad que las diversas áreas del Consejo han respondido formidablemente. Pero por ponerte un ejemplo, tenemos los informes de viáticos. Teníamos una forma nosotros de rendirlos. Tuvimos que evolucionar a la forma en que el INAI, que es el órgano garante, que nos dio ciertos lineamientos del cómo teníamos que reportar esta información. Y pues esto implicó cambiar los formatos. No solamente cambiar los formatos, sino además convencer a los servidores públicos que hacen uso de este recurso, pues convencer a los de que tenía que estar llenado perfectamente el formato, porque es información que se pone a disposición del público. Y que obviamente permite al ciudadano evaluar si los viáticos corresponden o no a la labor que vamos a desarrollar. Porque tenemos que precisar cuál es el objetivo del viaje, cuáles son los resultados obtenidos, obviamente todos los gastos que se hicieron. Y además adjuntamos todas las facturas que justifiquen esos gastos. De cada viaje. De cada viaje. Entonces, estamos hablando de la primera información que cargamos a la Plataforma Nacional. Si no mal recuerdo, fueron 42 mil registros. Entonces, es un mundo de información. Una cantidad importante de información. Vamos a hacer una pausa y de regreso nos habla Maestro sobre la parte de no toda la información puede ser pública y qué es lo que le pregunta o qué es lo que le solicita el ciudadano de información extra, ¿no? Porque esta que nos comentas ya está a disposición. Pero además hay solicitudes de información. Así es. Vamos a la pausa y regresamos con esta información. Claro. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos. Seguimos conversando sobre transparencia y acceso a la información. Y comentábamos en el bloque anterior que ya existe una cantidad importante de información disponible a través de internet sobre tanto acciones en el campo jurisdiccional como administrativo. Pero además de esa información, ¿qué es lo que les pregunta el ciudadano? ¿Qué quieren saber? Pues mira, afortunadamente el ciudadano ha evolucionado porque si bien ya cuenta con mucha información disponible, ahora lo que busca es qué hay detrás de esa información o lo que busca es concentrar esa información bajo supuestos, bajo determinados supuestos que él nos solicita. Te pongo un ejemplo. Nosotros publicamos la información de los expedientes jurisdiccionales, pero no siempre el ciudadano tiene la forma de localizarla bajo los parámetros específicos que desea conocer, por ejemplo, bajo determinado cierto acto reclamado, alguna autoridad responsable respecto de la cual quiera conocer todos los juicios de amparo que se han tramitado en su contra. Y cuando nos hacen este tipo de peticiones lo que hacemos es el derecho a acceso a la información no solamente es a través de documentos físicos, sino también es a través de aquello que tú puedas generar a través de los sistemas con los que ya cuentas, sistemas informáticos. Nosotros contamos con el SIS, entonces si alguien nos pregunta este tipo de información, lo que hacemos es a través de la Dirección General de Estadística, como tenemos un sistema que nos permite obtenerla, entonces tenemos la obligación de otorgarla bajo ese esquema. Y entonces alguien viene y nos dice, no, bueno, quiero conocer todos los juicios de amparo que se han tramitado contra el decreto expropiatorio de tal predio. Ah, ok, ¿se puede localizar? Sí. Entonces Estadística hace un barrido de toda la información a nivel nacional, que son millones de juicios. A través de este programa. A través de este sistema, les genera un resultado y es el resultado que le entregamos al solicitante. Le generamos un documento. Pero claro, esto es, aquí lo importante de destacar es, esta información la podemos dar siempre que la podamos generar. Porque si hay una limitante tecnológica que nos impida otorgarla, entonces ahí lo que hacemos es decirle al ciudadano, ¿sabes qué? Lo que me pides, yo no lo tengo documentado de forma que me permita otorgártelo. Me implicaría revisar todos los juicios a nivel nacional y obviamente eso supera mis capacidades técnicas. Pero afortunadamente, como te mencionaba, en el Poder Judicial, en el ámbito judicial estamos muy evolucionados. Tenemos prácticamente documentado toda la información de lo que sucede a través de un juicio. Se hace un juicio de amparo, un recurso de revisión, prácticamente toda una causa penal. Entonces esto nos permite todavía darle mayores herramientas al ciudadano para que pueda verificar nuestras actuaciones, que es lo importante de esto y lo importante de la rendición de cuentas. ¿Y por qué es importante para el Poder Judicial? Porque no solamente es que conozcan nuestra actuación, sino que muchas cuestiones a través de las sentencias que emiten jueces y magistrados, permite conocer la actuación también de las diversas autoridades, ya sea del Ejecutivo o legislativas. Hay una especialidad aquí en el Instituto de la Judicatura Federal en Administración Pública con enfoque al Consejo. Entonces, en la que usted, maestro, participa dando una clase precisamente sobre este tema. ¿Cuáles son los retos o cuáles son los temas que se plantean en esta capacitación y por qué es importante tener este vínculo con los impartidores de justicia y las solicitudes de transparencia? Pues mira, es de la mayor importancia porque a través de esta capacitación nos permite darles a conocer a los estudiantes el panorama completo de lo que implica la materia. No solo es poner a disposición del público la información, sino la responsabilidad que tenemos al hacerlo. Porque no solamente es garantizar que ellos puedan acceder a ello, sino además tenemos otro derecho que tenemos que tutelar, que es la protección a los datos personales. Entonces, hay cuestiones muy casuísticas que pues solamente a través de la capacitación y pretendemos siempre hacerlo a través de ejemplos muy claros para que ellos tengan las referencias concretas para cuando les llegue un supuesto particular, tengan los elementos para discernir si debe ser público o no determinado dato. Y aquí hay dos enfoques muy distintos, inclusive que es algo que el Comité de Transparencia y la unidad a través de la capacitación que se da, generamos dos universos distintos. Una capacitación para órganos jurisdiccionales y otra para áreas administrativas. ¿Por qué? Porque al elaborar la versión pública de una sentencia, contiene datos personales. Generalmente, esos datos personales los tenemos que resguardar y los tenemos que suprimir. Mientras que por otra parte, en el ámbito administrativo, en un contrato, un dato personal, por lo general es público. ¿Por qué es público? Porque la ley me obliga a que yo publique el nombre de la persona con quien estoy contratando. Claro. Entonces, es un dato que yo no le puedo dar el mismo tratamiento que le doy en el ámbito jurisdiccional. Y si no se revelan estos datos, pues ya perdería todo sentido, ¿no? Perdería todo sentido. Tuve un contrato con una empresa. Pues, ¿cuál empresa? Exacto. Así es. Porque esa es parte de la rendición de cuentas. Entonces, son dos panoramas muy distintos, para lo cual hemos generado capacitación muy particular. En este caso de la especialidad, lo que tratamos fue de darle un enfoque más administrativo, porque eran los alumnos que se tenían. Y, pues, darle las herramientas para que, pues, en el día a día ellos tengan los elementos suficientes para poder determinar qué información debe ser pública, que debe ser en su mayoría, y en qué momento sí hay una frontera de que deben de tutelar esta protección. Cuando se dan estos casos de que no se puede revelar cierta información, ¿cómo se responde al solicitante? ¿Le explican por qué no se puede dar la información? Así es. Depende... Hay dos momentos para clasificar la información. Uno es cuando tenemos que elaborar la versión pública para dar cumplimiento a una de estas obligaciones que platicábamos, y otro es con motivo de una solicitud de información. ¿Cómo se lo explicamos al solicitante? Cuando deriva de una versión pública con motivo del cumplimiento de una obligación, es a través de la leyenda en la que se debe justificar qué datos fueron testados. Entonces, ahí nosotros tenemos que especificar de manera puntual, se testó este dato con fundamento en tal artículo por este motivo. Mientras que, del otro lado, al momento en que el órgano jurisdiccional o unidad administrativa, cuando llega una solicitud de información, al momento que nos dan la respuesta, es donde nos pueden explicar cuáles son las razones por las cuales puede ser o no pública la información. Vamos a hacer una pausa, y de regreso vamos con la parte de la responsabilidad. ¿Qué sucede cuando o se revela información que no debía revelarse, o se niega información que sí podía ser pública? Es muy importante. Vamos a la pausa, no se vaya, estamos en Escuela Judicial. Regresamos. Continuamos. Antes de pasar a las conclusiones del tema de hoy, vamos a ver qué eventos tiene programados la Escuela Judicial para los siguientes días. Continúan las mesas de análisis y talleres de audiencia sobre medidas cautelares en el sistema penal acusatorio. Están dirigidos a secretarios de tribunales y asistentes de los Centros de Justicia Penal Federal. Los temas que abordarán en los talleres son delitos con pena privativa de la libertad y medidas cautelares contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La cita es en la sede central del Instituto de la Judicatura Federal el 2, 4 y 9 de julio a las 16 horas. Convocatoria para integrar el Anuario de Derechos Humanos del Instituto de la Judicatura Federal 2018 Está dirigida a alumnos de maestría y doctorado en ciencias jurídicas, investigadores de derecho e integrantes de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Las notas, reseñas y comentarios jurisprudenciales deberán ser enviados al correo electrónico stdhing.cjf.gov.mx La fecha límite de entrega es el 12 de julio. Estamos en la parte final del programa conversando sobre transparencia y acceso a la información, un tema que se abordó en uno de los cursos que imparte la Escuela Judicial en una especialidad, ¿verdad? Y queríamos que nos comente la parte de la responsabilidad. Hablábamos que en este curso se enfocaron al personal administrativo. ¿Qué sucede si un personal administrativo no cumple con lo que dice la ley acerca de publicar cierta información? Pues mira, fue un tema en el que hicimos mucha énfasis con los alumnos, particularmente porque la responsabilidad se genera por otorgar el acceso a información que debía ser tutelada como confidencial por ser un dato personal o en su caso también como reservada. Y también está el otro supuesto de no dar acceso a información que debía ser pública. Entonces, ahora sí que bajo cualquiera de los dos supuestos se genera responsabilidad administrativa. Hay un elemento adicional bajo estos dos esquemas que creo que hace una notoria diferencia que cuando para actualizar la conducta en materia de responsabilidad administrativa por dar información que no debía otorgarse, basta el hecho de que se acredite que se dio acceso a esa información cuando no era posible. Mientras que en el otro esquema, que es cuando tú no das acceso a información que sí debía ser pública, además se tiene que acreditar que lo hiciste con dolo. Entonces, este es un elemento que el legislador previó como sancionar de una manera directa cuando liberas información que no se vio dar, a diferencia de cuando no la liberas... Porque no sabías. Porque no sabías. Entonces, aquí el elemento que le agregó que es el dolo, que es acreditar que tú tenías la intención de a sabiendas de que se tenía que otorgar, no la otorgaste. Entonces, se les dan estas referencias para aquellos al momento que están elaborando las versiones públicas principalmente, las tomen en cuenta porque son elementos... Porque siempre hay una frontera o hay momentos en que la línea se hace muy delgada y que pueden tener duda en otorgarlo o no otorgarla. ¿Quién decide cuando tienen esa duda, cuando el servidor público tiene esa duda, quién decide o cuál es el parámetro? ¿Quién decide? Pues ahora sí que ahí es a quien le corresponde elaborar la versión pública. Que en algunos casos, dependiendo de cada área del consejo, que bueno, tenemos tantas y con distinta estructura, que puede ser desde el titular a un secretario técnico, inclusive un director de área. Entonces, ahora sí que ya depende de la configuración de cada quien, pero quien la elabora es el responsable directo, no hay nadie más. Entonces, les hacemos mucho énfasis en este aspecto porque no es una cuestión menor. Ya hemos tenido algunos asuntos con el INAE, donde hemos tenido que defender estas cuestiones. ¿Y cuál es la sanción? Pues ahora sí que va desde la menor, que es una amonestación, que puede llegar hasta una inhabilitación y transita ahí una multa. Ahora sí que van diversos. Dependiendo del caso. Exacto. Dependiendo de la gravedad es como se tendrá que actualizar. Maestro, y de ahí la importancia de que se den este tipo de cursos, esta especialidad aquí en el instituto, esta capacitación. Así es, porque muchos ven la transparencia, ¿no? Qué bueno que pongamos a disposición toda la información. Sí, pero esto además genera obligaciones y responsabilidades. Y al incumplirlas, obviamente, podemos caer en una responsabilidad administrativa. Y eso es lo delicado de este. El tema es que el volumen es mucho. Y entonces ellos tienen que estar muy atentos porque, pues como seres humanos, siempre hay un grado de error. Y entonces les tratamos de dar algunos tips para que lo reduzcan al mínimo. ¿Qué es lo que les decimos? Que sus documentos los elaboren de manera tal que en la versión pública tengan que eliminar los menos datos posibles. Por ejemplo, les decimos a los órganos jurisdiccionales, tu sentencia, desde un inicio haz la referencia de si tienes dos quejosos, pues uno es quejoso uno y otro es quejoso dos. Y de ahí en adelante, denomínalos así. Porque eso, ¿qué te va a llevar? A que no tengas ya que testar ningún dato más que el inicial. Y eso obviamente reduce el grado de riesgo de que puedas poner a disposición del público un dato que debió haber sido testado, que se debió haber tutelado bajo la protección de datos personales. ¿Qué otros retos están enfrentando? Mencionaba la parte de tienen que hacerlo con un trabajo muy minucioso. Y debemos considerar que además de hacer estas versiones públicas, ellos tienen una gran cantidad de trabajo que es, digamos, lo suyo, ¿no? La parte jurisdiccional, por ejemplo. Los jueces pues están en el estudio del asunto, voy a dictar una sentencia, ah, pero también me pidieron que la haga pública. ¿Cuál es el reto? El reto que hemos tenido y bueno, y como lo hemos tratado de enfrentar, es buscando sistematizar todo este flujo de información. Porque obviamente las herramientas tecnológicas creo que son básicas para poder garantizar que esto acontezca de manera adecuada y de la manera que el ciudadano lo espera. Entonces, en el ámbito jurisdiccional teníamos un trecho muy avanzado y ahora lo hemos tratado de implementar en todo lo administrativo, que se torna todavía más complejo porque en el jurisdiccional pues interviene un órgano jurisdiccional y él es el más enfocado. Muy enfocado, pero en el administrativo hay una interrelación de áreas, por ejemplo, para una licitación pública pues pueden participar cinco o seis áreas y todas generan información que forma parte del expediente. Entonces, pues el reto primero era organizarnos de quién iba a ser el encargado de subir la información, quién iba a remitir la información a determinada área. Entonces, todo esto lo hemos tratado de sistematizar de manera de que ellos tengan las herramientas porque de suyo ya tienen mucho trabajo, que esto tampoco les implique una carga que desborde el cumplimiento de sus labores diarias y de el cumplimiento que tenemos que dar a estas leyes de la materia. ¿Cuál sería finalmente, como manera de conclusión, cuáles serían las áreas de oportunidad en esto que tiene que ver con la transparencia? Y si quiere mencionarnos también con la capacitación, ¿no? Pues la gran oportunidad que tenemos es cumplir al 100% con las obligaciones. Tú mencionabas, tuvimos un reconocimiento, una buena calificación. Nuestra área de oportunidad es llegar al 100%. Estamos trabajando en ello. No es sencillo porque el Consejo de la Judicatura es de los sujetos obligados que más genera información, que más recibe solicitudes de acceso a la información. Si no mal recuerdo, estamos en tercero o cuarto lugar a nivel nacional. Contamos con cerca de 44 mil trabajadores. Esos 44 mil trabajadores generan información. Entonces, no solamente es publicar la información de ellos, sino además de lo que ellos generan. Entonces, pues implica un gran esfuerzo, implica tener una gran coordinación. Y, pues bueno, esa es nuestra gran área de oportunidad. Y, pues bueno, esperemos ahora en la siguiente evaluación, obviamente... A ver cómo sale. A ver cómo sale. Muy bien, maestro Héctor del Castillo. Muchas gracias por haber estado aquí en Escuela Judicial. Muchas gracias a ti, Verónica. Un gusto. Gracias a usted por acompañarnos. Gracias al equipo de producción. Soy Verónica González y lo invito a que se quede en la señal del Canal Judicial.